El proceso de adaptación de la jirafa que llegó el pasado mes de enero al Parque Ecológico de Jécatl avanza de manera favorable, así lo dictaminaron los veterinarios del zoológico de Sacango, quienes la visitaron para revisar su estado de salud. Después de un recorrido por el jirafario, el aviario y la zona de felinos, los especialistas señalaron que tanto las aves y los tigres presentan condiciones apropiadas de salud. También supervisaron los espacios donde habitan y el alimento que se les proporciona para verificar su calidad, así como las cantidades adecuadas para cada uno. Se ve bien, come bien, defeca bien y lo importante es que se comporta normal como desde que llegó. Un poquito de estrés, pero ese se va a ir quitando con el tiempo. Los ecatepequenses pueden visitar la granja de martes a domingo en un horario de 10 a 17 horas. Para mayores informes o solicitar una visita guiada, llamar al número telefónico 5770 4691.